Después de mucho tiempo de espera, por fin se ha confirmado que mañana inicia la temporada 2 del capítulo 3 de Fortnite. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de los horarios y el posible contenido que veremos mañana en la nueva temporada de Fortnite. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sin más que agregar, Start. Parece que este será un inicio de temporada bastante extraño, pues a menos de 12 horas del inicio de la nueva temporada, o más bien de la actualización 20.0, al momento de que grabo este video, aún no se ha lanzado ni un solo teaser por parte de Epic Games. Lo que sí tenemos es la confirmación oficial de que mañana tendremos el inicio de esta temporada 2 del capítulo 3. Esto se ha anunciado mediante las redes de Fortnite, e incluso aparece en la pantalla de inicio del juego, el anuncio de que tendremos el mantenimiento media hora antes de la actualización, la cual por fin después de tanto tiempo de espera ya tiene hora y fecha, ya que se ha confirmado que esta actualización estará disponible a la 1 am hora de México. En pantalla les estaré dejando los horarios para el resto de países, y como siempre el mantenimiento empezará a media hora antes, es decir a las 12 y media am hora México. Muchos ya comenzaban a preocuparse acerca de si la nueva actualización se iba a retrasar, pues faltaban menos de 24 horas y aún no teníamos ni siquiera un anuncio de la actualización. Pero como detalle, en la sección de pase de batalla, había desaparecido la opción de regalar dicho pase, lo cual nos daba indicios de que el nuevo pase está muy cerca de llegar. Por cierto, estamos sorteando un pase de batalla aquí en el canal, por lo que si quieren ver cómo conseguirlo o cómo tener la posibilidad de ganarlo, vayan a nuestro video anterior y ahí podrán ver todos los detalles, les dejo el link en la descripción y estará apareciendo aquí arriba. Pero fuera de la confirmación de la actualización aún no tenemos mucha información, lo único que se ha filtrado es que sí, se ha confirmado la colaboración con Doctor Strange, y ya pudimos ver cómo lucirá la skin de espaldas, además de que pudimos ver su mochila. La imagen no es de tan buena calidad, por lo que no podemos apreciar realmente cómo se verá la skin finalmente en el juego. Pero como les mencioné, estaba la posibilidad de que Doctor Strange fuera parte del pase de batalla, y por si lo estaban esperando, se ha confirmado, esta skin será parte del pase. Si me lo preguntaran a mí, diría que será la skin del nivel 100. Aún falta ver cuáles son las otras skins que tendremos en el pase, pero es de esperarse que tengamos diversas skins de la orden imaginada y también algunas de los 7. Las predicciones dicen que tendremos 3 skins de la OI y 3 skins de los 7, y no sería descabellado pensar esto. La séptima skin será la skin de Doctor Strange, y aún faltaría averiguar cuál será la skin secreta. Aunque si me lo preguntaran a mí, yo pondría la skin de Scarlet Witch, o mejor conocida como Wanda Maximoff. Pero ya veremos con qué nos sorprende Epic. Lo que es un hecho es que parece que tendremos que esperar para la llegada del baile Tunactun Actun, que ya lleva filtrado desde hace más de 2 meses. Y la skin de Mary Jane, que se filtró hace pocos días, pero aún no hay información. Y lo más probable es que llegue en futuras temporadas, o quizá sea descartada. De cualquier modo, trataremos de subir el video con todo el contenido nuevo de la temporada 2, lo más pronto posible, por lo que les recomendamos suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para estar al pendiente de cuando subamos ese video el día de mañana. Game over, nos vemos en un próximo video.